Prefiero no verlas para ni clavarme. Oye, ¿qué has estado viajando? Hace poco estuve en Cancún. ¿Ah, en serio? ¿Y por qué no me avisaste? Prefiero no hacerlo. Ah, ok. Por eso digo que qué bueno que ni supe. Oye, ¿qué le decías a los gringos Spring Breakers? Hi. Ah, ok. ¿Y qué más? Fine, thanks. Ah, no, bueno. Pues supongo que no hablaste mucho con ellos entonces. Oye, ¿es cierto que te encanta el cine? Me gusta ver películas, sí. Ok. ¿Y te gusta, por ejemplo, la del bombero atómico? Me encanta. ¿A poco eres muy fan de Cantinflas o por qué? Creo que nos complementamos. Ah, pues sí, hablan igual. No sé quién sabe. Te dije que no era tan buena idea estar tomando la entrevista. Pero bueno, aprovechando tu buen humor, ¿cuál es tu relación actual con Kenya Oz y Lisbeth Rodríguez? Prefiero no verlas para ni clavarme, ni tampoco decir, ay, no puedo verla, tengo que verla, no. Sí, claro, mejor ni verlas para no tener que verlas. ¿Y a poco no te echarías un cafecito con las dos? Ay, no, por favor, no.